Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de la Sony A7III Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Tomás de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy Hoy vamos a platicar acerca de este equipo que tengo acá, la Sony A7III Antes de entrar en el tema, les recuerdo, para quien no vio el programa la semana pasada A partir del lunes de la siguiente semana vamos a empezar a hacer nuestra cobertura de NAB NAB es la expo más grande de cine, video y televisión y a diferencia de otros años, lo que vamos a hacer es algo un poquito más interactivo por lo que los invitamos a seguirnos en Instagram en arroba CineGital.tv Lo que queremos hacer es hacer la cobertura con más fotos, más video pero hacerla de una forma un poquito más interactiva, prácticamente instantánea donde nosotros subamos contenido, tengamos el feedback de ustedes y poder ir haciendo de esta forma algo un poquito diferente a lo que veníamos haciendo Entonces los invitamos a seguirnos en Instagram en CineGital.tv Pues bueno, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Básicamente esta cámara que tengo aquí, la Sony A7III Esta es una cámara que probablemente es una de las más buscadas junto con la Pocket en 2018-2019 Es una cámara que todo mundo ha buscado porque tiene una relación costo-beneficio muy alta Aquí como la tenemos, está montada en un esquema en el cual nosotros vamos a estar trabajando la próxima semana en un proyecto Y entonces tenemos la cámara montada con el lente 2875 de Tamron Es el lente probablemente igual con la relación costo-beneficio más accesible Nos da el 90% de lo que nos da el Sony 2470 por la mitad de precio Es un lente full frame, en autofoco tiene todas las funciones 2.8 constante Pero cuesta la mitad de lo que el 2470 Nada más que este es 2875 Entonces le perdemos un poquitito en el angular Pero son 4 milímetros, la verdad es que no hay mucha diferencia Entonces ese es el lente que tenemos colocado aquí La cámara está montada sobre un cage de Small Rig El cage nos sirve para, por un lado, proteger la cámara y para, por el otro lado, montarle los accesorios En este caso tenemos montado un micrófono El receptor de un micrófono Sony de la serie UWP-D Tenemos aquí la manija Y tenemos de este lado, junto con otro brazo también de Small Rig Montada una lámpara de Aputure En el caso del micrófono lo tenemos conectado Vía la entrada de 3.5 milímetros a nuestra cámara Porque no podemos utilizar el MI SHU Recordemos que la mayoría de las cámaras de Sony Tienen esta zapata inteligente que se llama MI SHU Y con el MI SHU nosotros podemos ponerle un adaptador Y conectar un micrófono Sony Y entonces no utilizar cables Toda la señal de audio e inclusive la corriente Se le pasa de la cámara al transmisor a través de esta zapata Pero la zapata está colocada en esta parte Por debajo de la manija Entonces, si queremos utilizar la manija No podemos utilizar la zapata Entonces, optamos por utilizar el cable Sin embargo, la calidad de los proamplificadores de esta cámara es buena Entonces, realmente la calidad de audio Entrando por la entrada 3.5 o el MI SHU Prácticamente es igual Entonces, en términos de audio Bueno, tiene obviamente la entrada 3.5 Podemos entrar en el audio vía el MI SHU Y también tenemos una salida de audífonos Para poder monitorear la señal Otra de las cosas que tiene es que la cámara Tiene doble slot Este, para tarjetas de memoria Uno de los slots es para tarjeta UHS-II Son este tipo de tarjetas nuevas Que son tarjetas muchísimo más rápidas Que nos ayudan al momento de estar bajando Si nosotros tenemos un lector UHS-II Lo conectamos a nuestra computadora Y podemos bajar la información que tengamos en tarjeta De una forma mucho más rápida Que lo que podemos hacer con UHS normal Entonces, tenemos dos Tenemos aquí los dos slots Y podemos trabajar de distintas formas Ya sea grabar una cosa en una y otra en otra Grabar la copia del material en una y en otra O cuando se acabe una Seguir grabando en la otra Entonces, eso nos da ventaja Y tenemos la gran certeza De no tener problemas con que se nos pierda la información La pantalla, como la mayoría de las cámaras Sony Solamente se abre hacia arriba O hacia abajo Lo cual nos funciona bien Siempre y cuando no tengamos O no querramos grabarnos nosotros Si queremos hacer, por ejemplo Un videoblog O grabarnos nosotros mismos Necesitamos por fuerza Utilizar algún tipo de monitor Ya sea un monitor como el Small HD que mostramos O cualquier monitor HDMI Que nos permita ver Ver lo que estamos haciendo Porque de otra forma La cámara no nos lo permite A diferencia de otras Donde la pantalla sí es completamente abatible Y gira Esta no tenemos esa No tenemos esa ventaja Entonces Eso por ese lado Como se los comentaba Tenemos salida HDMI Por donde podemos alimentar un monitor O podemos alimentar un grabador En el caso de que querremos utilizar Algún códec distinto Esta cámara graba en XAVC-S Es un códec Que es suficientemente robusto Como para cuestiones De video en internet A lo mejor Videos para cuestiones sociales Cuestiones corporativas Sencillas Donde no necesitemos La mayor calidad En términos de códec Ni la mayor flexibilidad Para hacer corrección de color XAVC-S funciona bastante bien La cámara opera Hasta en Ultra HD A 30 cuadros por segundo En ese códec Entonces Podemos trabajar en 4K Sin mayor problema Otra de las cosas importantes Que mencionar de la cámara Es que a diferencia de otras De la serie Alpha De Sony En esta versión Recordemos que antes Las baterías eran estas Son unas baterías muy chiquitas Son baterías muy pequeñas Que más o menos Nos daban una hora En este tipo de cámaras Sin embargo Ya en esta versión La A7 III Cambiaron por este tipo de batería Es una batería mucho más grande Que nos da 2 horas 2 horas y media Sin mayor problema Sin embargo Hablando del tema de baterías Esta cámara Al ser una cámara de entrada Supongo yo Que para bajar costos Sony decidió No incluir Un cargador de baterías Entonces Si queremos cargar la batería Como viene Necesitamos conectar la cámara Directamente a corriente Y cargar la batería Dentro de la cámara Lo cual Obviamente no es nada práctico Y por lo cual Necesitamos comprar un cargador Ahora El cargador original de Sony Cuesta como 88 o 90 dólares Lo cual obviamente Es un robo Así que Podemos comprar Un cargador Externo De otra marca De hecho Nosotros compramos Uno marca Wasabi Wasabi Power Este lo compramos en Amazon Se conecta vía USB Vía un cable de micro USB A un cargador normal Como teléfono Lo que sea Y con ese Podemos cargar Dos baterías De estas Sin ningún problema Las baterías Siempre recomendamos Utilizar originales Por cuestiones de garantía Por durabilidad Etcétera Pero en el cargador Si podemos ahorrar Bastante dinero Comprando un cargador De estos Que funciona Perfectamente bien Entonces Es un punto a considerar Si es recomendable Comprar algún tipo De cargador externo Y por lo menos Necesitamos dos baterías Con dos baterías Yo creo Que salimos En una grabación normal Sin tener que estar Apagando la cámara Cada rato Ni nada Eso Entonces en esa parte Es bastante Bastante flexible Vamos a llamarla así Otra de las cosas Interesantes De esta cámara Es que Tiene un sensor De 24 megapíxeles Es un sensor Full frame De 24 megapíxeles Que tiene estabilización En los cinco ejes Lo cual nos facilita Y también Nos ayuda Porque no necesitamos Tener lentes Con un estabilizador El sensor Es el que está estabilizado Entonces Esto nos ayuda Si estamos trabajando Cámara en mano Etcétera No es como un Gimbal O un Steadicam O una cosa por el estilo Pero si nos compensa Nos ayuda a compensar Un poquito El tema de La estabilización De imagen Y al hacerlo en cámara Nos da también La flexibilidad De que podemos utilizar Incluso lentes manuales Y tener la imagen Con estabilizador Aunque estemos utilizando Lentes manuales Lo cual Ayuda de forma De forma importante Este sensor Graba En 6K Y baja la señal A 4K Entonces hace una cosa Que se llama Oversampling Con lo que Si nosotros Grabamos en 6K El sensor captura En 6K Y lo bajamos A 4K Esto nos da Una sensación O una percepción De mayor resolución Lo cual Obviamente ayuda La cámara graba En distintos perfiles De color Incluyendo Slog Obviamente Yo les sugeriría No utilizar Slog De forma interna El códec No es lo suficientemente Robusto Como para trabajar En Slog Sin embargo Si utilizan Un grabador externo Un Shogun Un Ninja O alguna cosa Por el estilo Si utilizan Slog Si van a utilizar Si van a grabar En cámara No utilicen Slog Porque no van a tener Toda la flexibilidad Porque el códec No es un códec Tan robusto Sin embargo Con los perfiles De color Funciona Sin ningún problema Ahora Una de las cosas Más interesantes De esta cámara Desde mi punto de vista Es el autoenfoque Recordemos Que las cámaras De Sony Tradicionalmente En términos De autoenfoque Las alfas No eran muy buenas No tenían No se podían comparar Por ejemplo Con las Canon En término del Dual Pixel Autofocus Que en el caso De Canon Es muy muy bueno Sin embargo Con esta nueva Generación de cámaras Tenemos un Un autoenfoque Híbrido Se llama Tiene una cosa Que se llama Face Detection Y Contrast Detection Entonces tenemos 670 693 puntos De De detección Este Por fase Y tenemos 475 de contraste Lo cual hace Que el autoenfoque Sea perfecto Prácticamente Y que sea Casi instantáneo Prácticamente Ya al nivel De un Dual Pixel Autofocus De Canon Lo cual nos ayuda En muchísimos escenarios Y más Partiendo del punto De que al ser una cámara Full frame Podemos utilizar A lo mejor Un lente 1.4 Con una profundidad De campo De este tamaño Y el autoenfoque Nos funciona Y nos funciona bien En términos de sensibilidad En situaciones De poca luz Yo consideraría Que está Más o menos Un 90 95% De lo que nos da Un A7S Un A7S2 Que pues obviamente Bueno Es la La mejor cámara En situaciones De poca luz Se acerca muchísimo Lo cual Obviamente Nos ayuda Y nos permite Trabajar de una forma Más Más sencilla Entonces esto también Es un punto A considerar ¿Para quién es esta cámara? Obviamente Como todo Hay que elegir La cámara adecuada Para el tipo de trabajo Que vayamos a realizar La razón por la cual Nosotros vamos a utilizar Esta cámara En este proyecto Es Uno Porque no tenemos espacio Vamos súper limitados En espacio Esto es todo lo que podemos llevar No podemos llevar tripié No podemos llevar Absolutamente nada Es solamente esto Y esta es la cámara Más pequeña Que podemos utilizar En este En este formato Se preguntarán Bueno La Pocket La Pocket Es En tamaño Con el lente Y eso A lo mejor Es un poco más chica Pero es un poco más ancha Pero No tiene autoenfoque No tiene estabilizador De imagen El códec Es mucho más robusto Pero Necesitamos hacer Posproducción Que no vamos a hacer Necesitamos Capturar rápido Editar rápido Para poder salir Entonces Esta cámara Para este escenario Es la mejor alternativa Entonces Es importante Seleccionar La cámara De acuerdo Al tipo de trabajo Que vayamos a hacer La próxima semana Vamos a hacer Una comparativa Detallada Entre esta Y la Pocket Para que quien Este decidiendo Que cámara Comprar Pueda tomar Una decisión Informada Y elegir El tipo De equipo Que más Adecue A sus necesidades Pues eso es todo Por hoy Les recordamos Síganos en Instagram En Arroba Cine Digital TV Para seguir Nuestra cobertura TNV A partir Del 7 De abril Pues si tienen Alguna duda Algún comentario Por favor Visita la página En www.cinedigital.tv Y haremos todo lo posible Por contestar sus dudas Pues me despido Mi nombre es José Luis Tamés Y nos vemos En la siguiente De Cinedigital.tv Muchas gracias Adiós Muchas gracias Por ver Cinedigital.tv Si te interesan Este tipo de contenidos Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Puedes ver El contenido relacionado Que tenemos para ti También te invitamos A visitar nuestra página En www.cinedigital.tv Y seguidnos En nuestras redes sociales